Que sea con sabor, que sea con Lala. Presenta Noches Lala Acústicas. Llegamos a Noches Lala Acústicas. Ya saben que pronto llegará un participante para contarnos algunas cositas de su vida y además cantarnos una canción. Asimismo yo quiero contarles que no hay nada mejor que acompañar mi cena con unas quesadillas, molletes o un sándwich con Lala. Los quesos número uno de México. Ustedes también prepárense lo que gusten, que sea con sabor, que sea con Lala. Ya está aquí nuestra invitada, así que vamos a comenzar dándole la bienvenida con un fuerte aplauso a Mari Ángel. ¡Eso! Ya llegó toda la buena verdad. A mí me dijeron detrás de la silla, digo, el micrófono, yo fui ahí. Está bien porque esta es tu casa, aquí se vale lo que tú quieras Mari Ángel. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito más de ti, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias y gracias por invitarme a esta entrevista tan bonita. Yo feliz de estar acá, me encanta andar aquí en Azteca y me encantan las cámaras y me encanta la música y me encanta todo. Pues, ¿qué te digo de mí? Yo soy Mari Ángel Rey, soy de Costa Rica. Tengo bastantes años, no creo que hace falta. No, ni lo digas, no pasa nada. Tengo más de 20, no sé si lo notaron, pero tengo más de 20. Soy de Costa Rica, tengo 8 años de vivir en México, estuve viviendo unos años en Ciudad de México. Me fui hace un año, un año y tres meses más o menos, para Ojo de Aguatecama, hermoso lugar, me encanta, soy feliz ahí. ¿Mandamos un saludo también? Saludo, saludo a mi amor que está allá viéndome también. Bueno, y tengo 25 años de cantar, profesionalmente 25 años de cantar, pero desde los 6 años andaba por ahí haciendo ruidos y diciendo que yo quería ser cantante. Nadie me sacó de la cabeza la idea de ser cantante y hasta el día de hoy sigo en eso, obviamente picando piedra, como se dice popularmente. Claro. Buscando hacer la carrera que siempre soñé desde niña, porque de niña yo veía unas caricaturas, se llamaban Jemmy de holograms. Eran puras Barbies así con sus cabelleras largas y cantaban y una de ellas se tocaba la orejita y tenía una computadora que la convertía en artista y no, era increíble. Y yo decía, yo quiero ser como Jem, yo quiero ser como Jemmy, yo quiero cantar y así toda una cosita chiquita. Y yo decía, quiero cantar y quiero cantar y andaba, yo soy de un pueblo muy chiquito, de Costa Rica así. Costa Rica chico, mi pueblito es una cosita así, es un granito de arroz, digamos. Y yo me fui a la capital porque quería cantar, entonces ahí empecé de cero y gracias a Dios me fue muy bien. Siento que cada cosa que he hecho ha sido un escalón hacia arriba, me ha ido muy bien en la música y soy súper feliz en esto. Y creo que la idea de venirme a México fue justamente para seguir avanzando escalones y este es uno muy importante. La voz azteca es uno de los escalones, puedo decir que más importantes, a partir del día que empecé a cantar, que tomé la decisión de cantar públicamente, ese fue el primer día importante. Este concurso de la voz azteca yo creo que es la segunda cosa más importante que he hecho en mi carrera. Y nosotros agradecidos de que hayas tomado esa decisión de venir hasta nuestro país a compartirnos tu grandiosa voz. Muchísimas gracias, de verdad estoy súper agradecida con México, con toda la gente, de verdad me han recibido, me han tratado increíblemente bien. Y aunque todavía soy mundialmente desconocida, estoy en camino chicos, ahí los que me van conociendo, échenme muchas porras, apóyenme muchísimo, síganme en redes sociales porque vamos para arriba hasta donde Dios quiera y hasta donde el público quiera. Me encanta esa decisión y ese rostro y esa voz no lo vamos a olvidar, eres una verdadera profesional, de eso nos damos cuenta con cada una de tus palabras. Y si pudieras hacer lo que sea, lo que sea, ¿qué sería y por qué? Fíjate que yo estoy orgullosa de todo lo que he vivido, de toda mi niñez, de toda mi juventud, de mi adolescencia, de las decisiones que he tomado. He tomado buenas y malas decisiones, pero todo me ha enseñado y me han llevado a ser la persona que soy ahorita, entonces estoy muy orgullosa de todo lo que he vivido. Solo hay una cosa que cambiaría y es que hubiera querido tener la oportunidad desde muy niña de empezar a estudiar música. Eso es lo que cambiaría, yo creo que es lo único que cambiaría porque como te digo, crecí en un pueblito donde no había forma, no había una escuela de danza, no había una escuela de canto, no había nada. Y con una familia muy humilde que aunque lo hubiese tenido ese lugar, no había el dinero para poder pagar esas clases. Entonces, si yo volviera a nacer, yo pediría tener la oportunidad desde muy niña de empezar a estudiar música, tocar algún instrumento y danza, ballet sobre todo. Muchísimas gracias por abrir tu corazón con nosotros, conmigo y con toda la gente que nos ve, porque seguramente eres una gran inspiración no solo para mí, sino para ellos, de poder cumplir nuestros sueños y superar cualquier obstáculo que tengamos enfrente, no importa qué tan grande sea. Así es, pues mira, la carrera de un artista siempre es difícil, es una carrera muy difícil, pero el que realmente quiere, lo logra. Muchas gracias a ti, de verdad, un abrazo muy fuerte, gracias, gracias a toda la gente que nos ve, a todo el público, de verdad, apoyen, apoyen a los músicos que ustedes, a sus favoritos, a los que ustedes consideren que merecen ese apoyo, apóyennos con el corazón, porque a nosotros nos cuesta mucho, esta carrera es muy sacrificada, es muy llena de sacrificio, pero la recompensa que tenemos es eso que ustedes nos dan, el cariño. Ahora te quiero pedir un favorcito muy especial. Sí, chiquito, ya que te tenemos aquí con nosotros. Lo que quieras, chica, lo que tú quieras. Y es que nos puedas cantar una canción al natural, ¿te parece? Claro que sí. Así que adelante, por favor, queremos escucharte. La cantaremos, la cantaremos. La que tú quieras, la vamos a disfrutar muchísimo. Puede ser, ¿cómo se llama esta? Una de Luis Miguel, ¿vale? Uy, muy bien, del Sol de México. El Sol de México hermoso, está así grande, sote y hermoso. A ver, ¿hay cómo dice esta? Hoy en un sueño te encontré, como loca te besé, estrenamos nuestro amor. Hoy, lejos de la realidad, conocí la eternidad en un abrazo tuyo. Como me duele saber, que esto es algo que solo soñé, nos desgarramos de placer. Una promesa quedó, nos juramos lealtad sin testigos. Hoy, hoy, me doy cuenta que te amé, que mi vida la dejé, en un sueño que soñé ayer. Hoy, hoy, me doy cuenta que te amé, que mi vida la dejé, en un sueño que soñé ayer. Hoy, hoy, me doy cuenta que te amé, que mi vida la dejé, en un sueño que soñé ayer. ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Salentando! Y después de escuchar esta hermosa interpretación Nos despedimos por hoy No sin antes recordarles que si quieren consentirse Y disfrutar de una deliciosa cena Ya lo saben Que sea con sabor, que sea con Lala Soy Olga María Damasú y nos vemos Hasta la próxima Que sea con sabor, que sea con Lala Presentó Noches Lala Acústicas